Es que ya llevamos bastantes años con una madurez grande, consolidado, y creo que es un momento muy propicio para el trail, aunque haya perdido su camino habitual. Y va a encontrar otro porque ya está maduro e indudablemente va a encontrar su cauce nuevo hasta que pueda otra vez abrir lo que había antes de competiciones ultras como Ultra Trail Montblanc con 20.000 personas implicadas, Lavaredo, pero bueno, que cuando un deporte está maduro siempre busca un cauce nuevo porque tiene federados y seguidores implacables. Y luego otro aspecto que yo percibo, desde el punto de vista del entrenamiento estoy sorprendida porque tengo más solicitudes de entrenamiento que he tenido en cualquier mayo de años anteriores, lo cual significa que las competiciones no son un límite. Es más, la gente se ha hipermotivado porque se ha cansado de estar en casa sin hacer nada y porque se ha puesto sus propias metas y me ha parecido muy bonito. Y luego, por otro lado, a nivel formativo también estoy sorprendida de la cantidad de solicitudes que estamos recibiendo para que por favor les formemos porque necesitan ahora ese dominio de la herramienta de internet a nivel de entrenamiento. Y por otro lado, otro extra de motivación de un nuevo mundo. Entonces, de verdad que estoy sorprendida como el nuevo cauce de un deporte como el Trail, ya un poquito maduro, se revuelve y sale. Sí, totalmente. Está saliendo y yo creo que incluso ahora estamos teniendo muchos deportistas más visibilidad de lo normal porque el hecho de que se haya parado el mundo, incluso los deportes que han sido en su momento más minoritarios, pues cada vez están cogiendo más y más protagonismo y eso es bueno para todos nosotros. Y también pienso que es lo que tú has dicho, que claro, al final es una nueva era, yo creo que van a cambiar muchas cosas. La gente se tiene que adaptar a todo el tema virtual y yo por eso mismo creo que también hay mucha gente que se está intentando formar y avanzar a nivel tecnológico, con el tema de los softwares sobre todo porque yo creo que va a hacer falta y también nos damos cuenta que de esta manera incluso también podemos llevar una planificación totalmente ajustada a ti y personalizada, pero aunque sea de forma virtual y yo creo que bueno, por eso la gente como sabe que está cambiando el mundo y a lo mejor ahora ya no nos va, bueno, van a cambiar cosas. Yo pienso que van a cambiar cosas después de esto, pues la gente ya se está formando. Sí, yo en ese punto pues sí que me gustaría, pues ya que estamos en la casa de Crown, agradecerles el apoyo al curso de experto en trail running, que ya llevamos tres ediciones formando entrenadores específicamente de trail y uniéndolo con una pregunta que tenemos en el chat, que una persona nos pregunta cómo puede hacer porque está pensando en convertirse a Ultras, mi respuesta sería no lo dudes, ponte en manos de un profesional porque en Ultras estamos hablando de un control de la carga, de un control de un control de, pues de muchos ámbitos del corredor y de la corredora que a una persona normal se le puede escapar. Entonces, a través de estos cursos que ya son tan específicos de trail, el curso que ahora tenemos la segunda edición de Training Picks avanzado, porque estas plataformas nos permiten controlar la carga, pero la carga no solo para rendir, es que sorprendería ver la de lesiones que se evitan, lo que te puedes anticipar, lo que puedes ayudar con la técnica, o sea que, y lo que dices tú, individualizando, porque al fin y al cabo estás viendo los datos de una persona. Entonces, pues bueno, estas plataformas no desbancan al entrenador de grupo ni al entrenador presencial para nada, yo creo que ambas son muy complementarias y hay que sacar provecho a todo, ¿no? Y en este momento la parte de lo presencial está limitado y tenemos que seguir ayudando a los corredores y corredoras a estar en su hobby, a disfrutar, a ser felices, bueno, pues a través de Internet, si lo estamos viendo con este encuentro que tenemos, que ahora mismo 54 personas están dejando sus cosas para escucharnos a nosotras, o sea, es que a mí se me ponen los pelos de punta porque digo, es increíble, ¿sabes? Que puedas incidir y compartir. Sí, y tanto, la verdad es que sí, y bueno, es como bien has dicho, que el hecho que, por ejemplo, yo creo que es totalmente compatible el hecho de hacer tanto clases presenciales, que ahora está más limitado, como compartir pues esto, tu sabiduría a nivel virtual, y obviamente también eso lo que hace es que puedas abarcar a muchas más personas, que nos conectan en todo el mundo, ¿no? Ahora hay 60 personas y seguramente muchas son de fuera, incluso hay gente que es de México, de Argentina o de mil sitios y, bueno, pues esto, que cada uno pueda pues escoger con quién querer pues formarse o ayudar o coger ayuda, pues también está muy bien, ¿no? Mira, aquí en el chat, por seguir así un poco con lo que nos van diciendo, leo un comentario que dice, sí, pero hay que entrenar fuerte, hay que entrenar fuerte, pero hay que entrenar al fuerte de cada uno, porque ese baremo es muy sutil, ¿vale? Y como decía Sheila al principio, muchas veces el mejor aliado es el descanso, ¿vale? Es muy importante esa combinación de carga, descarga, de no pasarnos, de estar en tu punto de cocción, porque no más es mejor y menos tampoco es mejor. Es que es muy complicado el dar con el punto, a no ser que tengas herramientas que te lo permitan. Entonces, el de más y menos, yo soy más partidaria de lo justo. Sí, yo también pienso, soy muy, o sea, soy muy fan de la frase que has dicho, que no por hacer más es mejor. Al final hay que adaptar la carga exacta y justa a la persona. Eso es súper importante, porque hay veces que, yo creo que el 99% de los atletas, yo del máster que estábamos estudiando nos lo decían, ¿no? De alto rendimiento era el 99% de los atletas van sobreentrenados. Y suele pasar así, porque es que hay veces que no hay una carga, no hay un control de carga bueno, ¿no? Y por eso es súper importante ponerse en manos de los profesionales, porque nosotros lo que hacemos es, sobre todo, controlar las cargas para que cada uno llegue a esas competiciones en buen punto de forma y, sobre todo, pues esto, llegar a su máximo nivel. Porque hay veces que vas tan entrenado que no puedes rendir o que no entrenas suficiente para rendir a tu alto rendimiento, ¿no? Sí, yo lo que podría poner aquí un poquito para facilitarle al corredor su autogestión es que con los relojes que llevamos actualmente, como es un Fénix a partir de 735 hacia arriba, que ya te está dando un montón de información, de umbrales, de si estás trabajando en aeróbico, en anaeróbico, ¿cómo va tu fase de recuperación? En Strava, o sea, digamos que el apoyo del entrenador sería lo perfecto, pero el propio corredor tiene la posibilidad de llevar un control muy interesante con sus propios artilugios, con su propio reloj, con su propio Strava. Entonces, animo a que ese básico se conozca porque, de verdad, que la intención es no pasarnos, no lesionarnos y disfrutar, ¿no?, de nuestro deporte. Sí, porque yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿tú cómo ves el tema de, ya como entrenadora, que les has aconsejado a tus atletas a la hora del desconfinamiento, ¿no? Porque aquí estoy viendo que varios están poniendo que se han lesionado con el tema de la desconfinada. Supongo que mucha gente tenía muchas ganas de correr y no han hecho una buena progresión. Entonces, bueno, no sé si quieres dar algunos consejos o explicar un poquito lo que... tu punto de vista. Sí, mi punto de vista es que no puede haber un cambio radical entre lo que has estado haciendo y, de repente, lo que haces a partir de una fecha en concreto. Todo ha de ser muy coherente. Entonces, si dentro de casa se ha estado trabajando de una forma determinada, el cambio radical a otro tipo de ejercicio, aunque sea la misma musculatura, implicada de forma diferente, va a traer cargas, sobrecargas. Entonces, es muy importante que se tenga paciencia en recortar los tiempos de carrera si llevas sin correr 50 días. Y esa paciencia lo que te va a hacer es un regalo, que es la no lesión y la sobrecarga. O sea, si la paciencia aguanta dos semanas, de verdad que el corredor en dos semanas, sus tendones tienen una memoria muy rápida, estarían ya a punto. Pero ese cambio drástico que se ha dado de casa, de la bici a correr, de la musculación a correr, sin un paso calmado y de sosiego, posiblemente haya sido un exceso. Porque a eso hay que sumarle la tensión emocional. La tensión emocional que se imprime el ejercicio. Porque yo he tenido registros de fatigas que aparentemente no son fatigas de entrenamiento en casa, no eran fatigas y ellos se sentían aplastados. O sea, allí hay un agente estresante que no depende de los kilómetros que has hecho en bici o de la fuerza que has hecho. Y eso no se ha tenido en cuenta y ha sido un desgaste que también ha pasado factura a nivel corporal. Seguramente también ese miedo a qué va a pasar, a que si hay alguien en tu familia con COVID, digamos que de repente hemos podido salir y ha sido como la liberación absoluta. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero hay que manejar esos caballos, ese potro desbocado en ese momento, de aguanta un poquito, aguanta un poquito, retén. Y para mí una de las recomendaciones es, sal con tu vecino a correr, en la distancia, pero a su ritmo. O sea, intenta buscarte alguna triquiñuela para que no salgas a lo que te pide tu cabeza, porque tu cuerpo no puede seguirte. Tienes el registro de carrera en la mente de hace dos meses con un cuerpo que ha estado desconectado dos meses. Ahí hay una desconexión mente-cuerpo. Necesitas una transición de unas semanitas. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, pienso igual, ¿eh? Pienso igual. Qué bien. A ver si tenemos alguna preguntita por aquí. Voy bajando. Sí, nos comentan las temidas lesiones. Sí. Claro, la lesión de los sóleos. Mira, eso está siendo tremendo, lo de los sóleos y los gemelos, ¿eh? Yo creo que una de las causas es también el estar mucho tiempo sentado, tumbado. Al final, el gemelo y el sóleo pierden su estímulo de la verticalidad, de sujetar al cuerpo. Y de verdad que los hemos triturado y a los isquios en el confinamiento. Bueno, a ver, sigo por aquí. Está tomándoselo como si fuera una temporada. Fantástico. Que no se ha podido aguantar las ganas de volver así a las bravas. Muy bien, muy bien. Pues sí, aquí comentan también que es necesaria una guía con alguien. Pues fantástico. Yo lo que sí puedo comentar es que de verdad que está habiendo una valoración de la figura del entrenador, de la entrenadora, porque hay muchas solicitudes también por parte de compañeros que son entrenadores, de cómo la gente está recurriendo a ellos para hacerlo bien. Digamos que se ha creado una conciencia fantástica. Sí. Aquí te preguntan que dónde pueden encontrar información de los cursos de TrainingPix. Muy bien. Pues nosotros tenemos los cursos de TrainingPix y del curso de experto en Comparte tu reto y la Universidad Udima. Es una asociación entre empresa deportiva y universidad en la que está teniendo una acogida tremenda todo el tema de cursos deportivos con la orientación de ayudar a los entrenadores a aprender de estas herramientas tecnológicas para que los deportistas consigan su máximo rendimiento siendo lo más felices posible y sin lesionarse. Ese es el objetivo y están los cursos en la Universidad Udima y en la web de Comparte tu reto y ahí encontraréis toda la información. Ahora vamos a empezar el segundo de TrainingPix. TrainingPix es la plataforma mundial de referencia para los entrenamientos de resistencia en ciclismo, en triatlón y en carrera. Son miles de entrenadores y millones de deportistas, ¿no? Pero no es la única. O sea, cada uno tiene que ver cuál es más acción. El motivo por el que yo aposté hace muchos años por TrainingPix, fíjate, yo ya lo utilizaba en el 2012, ¿no? Y la gente me decía, ¿pero qué es eso? Los deportistas a los que les decía que iba a entrenar a través de TrainingPix, bueno, pues lo veían galáctico. Y ahora fíjate con qué facilidad entra, ¿no? Y se entiende. Pues el motivo de TrainingPix es precisamente esa sencillez y que su base de datos es tan grande que todo su repertorio de datos, de análisis de datos y todo el manejo de deportistas, pues es muy útil. Así que, bueno, pues ahí estamos, en nuestro segundo curso de TrainingPix para deporte de carrera, tercero del curso de experto en trail running y ahí seguiremos. Pues el siguiente es el de potencia en carrera para corredores nivel 1. Vamos con Strike, con la marca Strike, colabora Crown también, que siempre está ahí en la punta. Y, bueno, pues sacando cursos que creemos que pueden ser de ayuda para corredores y entrenadores. Pues sí, la verdad que sí. Aquí preguntaba... Sheila, ¿y cómo, qué tal tu faceta entrenadora, corredora, te facilita, te pones en la situación de los corredores, entiendes? Supongo que te dará también una información fantástica, ¿no? Sí, claro. Obviamente yo creo que el hecho de poder experimentarlo y vivirlo en primera persona es una ventaja a la hora de, por ejemplo, pues si entrenas a alguien o planificas, porque al final sabes lo que... la carga de entrenamiento que supone cada cosa, ¿no? Y no es lo mismo no hacerlo que tú saber, ostras, si pongo 60 minutos a pie, pues sé lo que son 60 minutos a pie, o sé lo que significa hacer una maratón de montaña real, o una ultra, no puedo decirlo, porque aún no lo he hecho, pero puedo llegar a imaginarlo, ¿no? Pero bueno, al menos sé los detalles que hay que tener en cuenta, que son los detalles como es la nutrición, ya que estamos aquí, hay que tenerlo muy en cuenta, hay que entrenar la nutrición, hay que entrenar esa parte psicológica y también física, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que es una ventaja el hecho de poder vivirlo y luego poder empatizar con el corredor, ¿no? Con el atleta. Sí, me parece fantástico. Lo que has dicho, vamos, es de libro, porque a mí lo que me ocurre como profesor en el curso de experto es que cuando, por ejemplo, corrijo planificaciones y métodos de entrenamiento que plantean entrenadores, ¿no? Ves claramente quién tiene experiencia en montaña y quién no, porque de repente te ves un caco de 10 horas, ¿no? A unas intensidades y unas velocidades que son imposibles. O pues una carrera continua de 60 minutos a ritmo umbral, ¿no? Vamos a ver. Entonces, cuando tú sabes de lo que estás hablando, porque también tu cuerpo lo ha experimentado, es tremendo. Y creo que los profesionales, que además sois entrenadores, sois muy cautos y normalmente siempre preferís el defecto de carga que el exceso de carga, lo cual es lo contrario con entrenadores con poca experiencia en trail, que es mucha carga, exceso de carga antes que defecto de carga. Entonces, es muy curioso, ¿no? Pero bueno, ahí estamos para aprender y sobre todo que la decisión del mucho o poco no dependa de un entrenador, sino de un entrenador analizando, formándose e intercambiando información con el corredor o la corredora. Es ese triángulo, ¿no? De lo que son las herramientas, el entrenador y el deportista que tiene que estar pues muy conectado. Exactamente. Yo creo que ese feedback con esa conexión tiene que estar y debe ser importante porque al final todo lo que nosotros planificamos es escribir en un papel pero no somos robots. Y yo creo que es importante saber, ¿no? Que hay que una cosa es el plan y a la otra lo que puedas llevar a cabo, ¿no? Y seguramente muchos de nosotros hemos llegado a entrenar a gente que es más amateur entonces tiene otra vida, tiene una vida totalmente activa, tiene un trabajo y esto lo hace pues más por hobby o por cumplir sus objetivos entonces hay que saber que si ha tenido un día muy ajetreado obviamente hay ejercicios y esfuerzos que no va a poder llevar a cabo como otra persona como yo, ¿no? que me dedico profesionalmente al deporte y que ya tomo las medidas suficientes como para descansar al 100% para poder rendir al día siguiente y entrenar, ¿no? y recuperar. Entonces hay que tener que decirlo. Mira, voy a leer aquí una pregunta que dice al no tener competiciones a la vista ¿veis adecuado hacer un entrenamiento más serio de intervalos y series? Ahí va, Sheila. Ahí te la dejo. Mira, yo voy a dar mi punto de vista y luego Fema dirá lo suyo. Yo pienso que vale, mucha gente yo creo que lo que le está pasando es que se está focalizando en competiciones, ¿vale? Y simplemente se centra en que hay que entrenar porque hay un objetivo o hay una carrera y yo creo que ese es el error en plan en centrarse en que el objetivo va a ser esa carrera. Yo pienso que cada persona tiene unas debilidades, ¿vale? y bueno y unas habilidades obviamente que hay que potenciarlas también entonces hay que seguir entrenando porque estando en el sofá de casa ¿vale? Obviamente eso no te va a permitir que al año siguiente que quieras hacer una carrera en 2021 puedas rendir o puedas acabarla en condiciones óptimas. Entonces yo creo que es una ventaja para todos hay que centrarse en mejorar cosas en mejorar nuestras capacidades por lo tanto el objetivo tiene que venir aquí, ¿no? O sea quiero mejorar mi capacidad aeróbica quiero mejorar mi potencia aeróbica o mi umbral o mi consumen de oxígeno entonces por eso yo pienso que sí que seguiría trabajando mi consumen de oxígeno mi segundo umbral o mi primer umbral ¿por qué? Porque quiero mejorar para el año que viene en el 2021 poder ser mejor atleta entonces el cuerpo es sabio si yo este año le doy este tipo de carga con buenas recuperaciones bien planificado obviamente el año que viene ya no partiré de cero partiré de cuatro por decirte algo entonces para mí es esencial seguir entrenando y no basar nuestras planificaciones simplemente en carreras en objetivos de carreras o sea ahí vendría el aspecto de la motivación a lo que tú encuentres motivacional pero yo siempre digo que para mí lo más motivante es mejorar o sea mejorarme a mí misma ¿no? mejorar la versión de Sheila entonces por eso siempre sigo como motivada ¿no? porque muchos de vosotros me decíais ostras ¿y cómo estás motivada? si no van a haber competiciones en 2020 y yo pues contestaba esto ¿no? que al final yo quiero ser mejor corredora quiero seguir mejorando entonces estar mejor preparada para prevenir lesiones mejorar mi musculatura y bueno ese es mi punto de vista muy bien vamos totalmente de acuerdo yo ahora me voy a meter detrás detrás de la pantalla en los datos ¿vale? me meto detrás de la pantalla y yo estoy viendo las descargas de un GPS ¿vale? y estoy viendo corazones estoy viendo consumos de oxígeno estoy viendo umbrales entonces ¿qué es lo que estoy controlando yo? pues hay muchos deportistas que se han planteado sus autorretos hay deportistas que están haciendo competiciones open que también son serias porque hay algunos de ultra ¿vale? entonces eso hay que entrenarlo y luego hay personas que están manteniendo ¿vale? ¿qué es lo que se hace por detrás y que se hace siempre? bueno pues lo que se hace es mantener el sistema mantener el sistema y a cada uno el sistema le responde de una manera y es de una manera cuando tú estás detrás de una plataforma de análisis de datos tú estás viendo que a este corredor en el confinamiento le ha caído la capacidad anaeróbica ves que la capacidad de resistencia que en estas plataformas se llama estamina está al límite de lo que sería un corredor pues de maratón por ejemplo entonces de lo que se trata es de ir levantando estas caídas además es que se ven claramente esas caídas en los gráficos se ve cómo cae el consumo de oxígeno cómo cae la capacidad anaeróbica cómo cae la capacidad aeróbica cómo cae la técnica que se ve también por los vatios entonces tú como entrenadora en mi caso desde detrás lo que hago es empujar esas bajadas en las gráficas con los entrenamientos y las series son necesarias las cuestas siguen siendo necesarias porque la alta intensidad que son las series cuestas multisaltos no lo tengamos solo como que es rendimiento es que está preparando la armadura de la carrera está preparando la fibra rápida ahora una cosa que yo me estoy planteando ahora con el COVID es que me parece fundamental que el corredor tenga mucho consumo de oxígeno porque si hay un problema de COVID lo primero lo que afecta es a su capacidad pulmonar entonces creo que es fundamental que ahora mismo los entrenadores nos focalicemos en esa capacidad de recuperación del corazón en caso de que haya enfermedad y de esa capacidad de consumo de oxígeno para darle toda la capacidad posible para que si le falta que siempre esté a un porcentaje muy alto respecto a lo que sería una persona enferma no sé si me explico entonces es muy importante que ahora incluso como deportistas los entrenadores pensemos en conservar la salud de nuestros deportistas entonces eso incluso la salud de nuestros deportistas pasa por hacer series y por hacer cosas intensas pero claro tiene que haber un control porque si tú haces un agotamiento de ese sistema lo que estás haciendo es debilitar sistema inmunológico bajo efectivamente ahí que se va entonces por eso por favor pues cuando dudas recurre a cualquier entrenador pregunta aquí o allá que los entrenadores estamos ayudando ahora ante esta situación ¿no? sobre todo porque por encima del rendimiento está la salud y yo recomiendo mucho mucho ahora mucho mucho el consumo máximo de oxígeno y la capacidad aeródica para ese posible escurrir la enfermedad exactamente a ver sigo un poquito por aquí a ver si nos encontramos algo ¿realizas evaluaciones de recuperación tras competir ultra? pues evaluaciones no sé si te refieres a test sería necesario un análisis de sangre eso es imprescindible y muy poquitos corredores se lo hacen porque hay veces que tristemente están afectados órganos que como no tienen el sistema de aviso de un músculo pues están sobrecargados como los riñones el corazón el propio corazón entonces recomiendo un análisis de sangre y luego por ejemplo con las plataformas de entrenamiento es bastante más sencillo controlar la recuperación porque porque tienes un control de la fatiga a la que se ha expuesto la corredora o el corredor entonces puedes planificar muy bien pero para eso tienes que tener llevar toda la temporada entrenando para tener todos esos datos de cómo recupera bien y saber entre qué valores le supone a esa corredora o corredor estar recuperándose ¿vale? o sea que no te puedo decir una cosa genérica porque tendría que decirte que tengo que basarme en los datos y en lo que ha hecho ese corredor y en lo que ha supuesto ese ultra porque no termina igual una persona que está bien preparada y que ha terminado dignamente que uno que ha terminado pues sobreviviendo como ha podido ¿no? entonces depende de muchas cosas pero te puedo decir que si hay control de alguna forma tiene que haber un feedback de cómo tiene que ir esa recuperación pues mira esta te la leo Sheila las salidas en bici por ejemplo de dos horas a una frecuencia cardíaca creo que baja ¿serían de recuperación? sí yo bueno yo al final hago entrenamiento bastante cruzado porque al final creo que el hecho de correr cada día personalmente pues a mí por ejemplo no me da bien pienso que es demasiado impacto y las sesiones de regeneración o de capacidad aeróbica extensiva pues siempre suelo hacer anualmente en bici o sin impacto en mi caso hablo y bueno yo pienso que sí que puede venir bien por ejemplo pues la regeneración en zona uno prácticamente o zona dos en bicicleta tranquilamente pues después de un entreno fuerte a pie pues puede venir bien para regenerar pero ya te digo que claro cada persona yo por ejemplo no corro cada día por eso porque sé que me puedo lesionar pero y creo que como entrenadora creo que deberíamos hacer entrenos cruzados pero bueno hay gente que se adapta muy bien a las cargas de entreno y es capaz de correr cada día y en mi caso personalmente soy incapaz yo también estoy de acuerdo con Seila sí sí sigo aquí leyendo ¿cuántos días de entrenamiento de carrera recomendáis a la semana asfalto combinado con montaña o solo montaña pues en mi caso yo te diría de dónde partimos y a dónde vamos eso es lo que te va a decir qué objetivo hay ¿no? porque se siente lo que tiene claro es que vas para un lado y para otro mi recomendación sería no busques una receta busca lo tuyo lo que te corresponde una receta genérica es muy peligroso entonces habría que ver pues qué haces cuál es tu bagaje anterior qué experiencia tienes qué pruebas preparas dónde vives cuánto tiempo tienes pues todo ese estudio ¿no? de entrenamiento qué es lo que hace que se te pueda dar una respuesta contra y totalmente individualizada exacto Mariano que está aquí ah excelente excursos gracias y yo estos 60 días me he visto obligado a cambiar radicalmente las zapatillas por el saco de boxeo pues nada fantástico la motivación está donde uno la encuentra da igual eso sí total total aquí hacen mención a la calidad de de crowns nada estoy totalmente de acuerdo yo también y claro nosotros por ejemplo en los cursos que preparamos siempre buscamos colaboraciones muy afines muy afines al trail muy respetuosos y que tengan una una inquietud de ayudar y fíjate pues crown a mí desde luego que estoy sorprendida pues es poco porque están dispuestos a todos así que me voy a callar porque si no parece que les hago la pelota y no es verdad a ver salir en bici dos horas zona dos bueno pues esto yo creo que se ha contestado si es el mismo chico muy bien muy bien y bueno pues Sheila yo creo que un poco las preguntas son por el estilo de lo que hemos hemos estado respondiendo pues que les diríamos 70 personas escuchándonos aquí y oye que te escuchen a ti me parece fantástico pero que estén conectados también al entrenamiento también me parece fantástico que les inquiete ¿no? esto es una revolución ¿qué les decimos para decir adiós? bueno pues nada yo digo que ahora todos los que estén ya desconfinados que disfruten mucho del privilegio que tenemos ahora de poder volver a disfrutar del monte y de la naturaleza o de hacer lo que nos nos llena realmente y que sigan haciendo estando activos que al final la actividad física el deporte es salud y yo les animaría pues a que bien yo por mi parte felicitarles por seguramente como han superado el confinamiento de verdad que ha sido admirable todas las intentonas de los deportistas dentro de casa de verdad que yo me quito el sombrero de todo lo que he visto creo que lo que tenemos ahora es un regalo de poder salir y respirar respirar ahí fuera y sentirnos afortunados no perder de vista que el objetivo de la vida es disfrutar que disfrutamos con el trail que disfrutamos haciendo las cosas bien que no hay prisa yo creo que a lo mejor de esto podemos sacar que todo pasa y que una mentalidad positiva y de felicidad y de las cosas bien hechas al final pues te abren un camino muy bonito yo lo vivo en el trail y bueno pues seguro que vosotros también así que tarde o temprano nos volveremos a cruzar por las montañas en competiciones multitudinarias o no o en estos encuentros pero el mundo del trail la comunidad trail pues allá que vamos con nuestro positivismo así que nada por mi parte muchísimas gracias a Sheila es un placer a Crown a vosotros y nada pues seguimos seguimos correteando todo lo que nos dejen pues sí yo también quería decir que para mí ha sido un placer poder hablar contigo porque la verdad es que siempre te había leído cosas tuyas y te había seguido la pista y bueno ha sido un honor poder compartir espero que algún día podamos tener una charla también echando un café y